Las autoridades dicen, paremos de botar basura, trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño, el sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nunca tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras Brillante. Hacemos contacto con Manuel Mengíbar. Se trasladó a los juzgados anticorrupción o de corrupción en donde ya se presentó voluntariamente el también sindicalista del Hospital Escuela, Hilario Espinosa. Él está siendo señalado por sobrevaloración de equipo médico. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, Michel Castellano, televidente de Noticias Canal 10. Como usted lo ha dicho, se está presentando voluntariamente en este momento ante los ciudadanos en materia de corrupción, don Hilario Espinosa. Recordemos que él tenía una orden de captura en las últimas horas por el caso del Seguro Social. Escuchemos sus declaraciones a continuación. Y por eso lo hicimos, porque teníamos los dictámenes técnicos, teníamos los dictámenes legales y había los dictámenes, digamos, financieros. Y financieros, en el sentido también, quiero aclarar que esto a nosotros se nos llevó como junta, como un comodato con opción a compra. No era una compra de un solo, como se ha querido dar a entender. Un comodato con opción a compra. Y, por lo tanto, se da una prima y se seguía pagando. Yo creo que hasta el momento ni siquiera se ha terminado de pagar este equipo y sigue funcionando en la seguridad. Bueno, en este momento se llegan declaraciones, don Hilario Espinosa, los medios de comunicación. Y creo que los compañeros que nos están acusando también son inocentes. ¿Qué es el Ministerio Público? Bueno, Michel Castellano y televidentes de Noticias Canal 10. En este momento, pues, como lo hemos anunciado, está en este momento un favorado defensor, don Hilario Espinosa. Recordemos que él, junto a 10 personas, tenía una orden de captura en las últimas horas, producto del caso del seguro oficial. Un ha dicho, pues, que está confiado de que la justicia hondureña va a actuar de manera correcta, por lo que ha procedido aquí, a los juzgados anticorrupción, con su abogado defensor, a presentarse voluntariamente. Lo que puede informar, Michel Castellano, hasta ahora de la mañana, a través de Noticias Canal 10. Buenos días. Muchas gracias, Manuel Menjibar. Y de esta forma concluimos una emisión más de Noticias 10 Canal 10 por la mañana. Sigue Foro, Canal 10. Feliz día. Cada día, Abriendo Brecha.tv, tiene mayor potencia. Ahora tenemos más de 3.318.000 usuarios únicos. Más de 4 millones de personas se informan con Abriendo Brecha.tv. Hemos tenido más de 7.324.000 sesiones y más de 127.810.000 impresiones. Teleroticiero, Abriendo Brecha, ahora en digital. Abriendo Brecha.tv, una potencia informativa en digital, con la información al momento y la opinión más impactante. De lunes a viernes, Isis, Arnaldo y Giselle. Te esperan en Está Pasando, de 2 a 4 de la tarde, por TEN Canal 10. La televisión es positiva cuando educa, orienta y entretiene. TEN Canal 10 es exitosamente positivo con su espectacular programa Avances en Salud. Con la popular Ileana Aguilera, profesional de la medicina, especializada en prevención de salud, para vivir saludable y feliz. De lunes a viernes, no se pierda Avances en Salud, con la doctora Ileana Aguilera. Una figura indispensable en medicina preventiva, para cuidar su salud. Avances en Salud, de lunes a viernes, 9 de la noche, por TEN Canal 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10, con Eric Mejía. Las compras con tus tarjetas Atlántida te acercan a un carro último modelo. Faltan 10 carros por entregar en el sorteo final. Banco Atlántida. Imagina. Un gusto saludarlos en esta mañana de hoy 5 de diciembre, hoy miércoles. Hoy vamos a hablar sobre los hallazgos de la interventora en el Registro Nacional de las Personas, y este presupuesto de 1.600 millones de lempiras que hoy solicitará al Congreso Nacional de la República. Pero antes, hago contacto hasta los tribunales anticorrupción con nuestro compañero Manuel Menjíbar, porque hace algunos instantes el dirigente obrero, Hilario Espinosa, sindicado también en el caso revelado ayer por la Maxi, y se ha presentado de forma voluntaria esta mañana ante la justicia hondureña. Hacemos contacto entonces hasta los tribunales de justicia con nuestro compañero Manuel Menjíbar. Buenos días, Manuel Menjíbar. Buenos días, Eric. Así es, como usted lo ha dicho, don Hilario Espinosa en este momento va a declaraciones, en el momento que se presenta voluntariamente aquí los juzgados anticorrupción. Escuchemos sus declaraciones. Yo creo que eso más bien es importante, porque yo creo que si el Seguro Social no estuviera equipado, a saber cómo estuviera operando. ¿No se dieron cuenta, Hilario, que ese equipo era millonario, donde dice la Maxi que el Seguro Social no tenía capacidad de pago? Es que no se pagó de un solo, miren, es que eso fue un comodato con opción a pago. Es como que usted saque un televisor al crédito, o un equipo de sonido, y lo está pagando mensual. Y yo creo que el Seguro Social hasta el momento sigue pagando ese equipo mensual, no es que se está pagando de un solo. Yo no sé, pero va a llegar un momento que ese equipo va a ser del Seguro Social, porque fue un comodato con opción a compra, es lo que se hizo ahí. ¿Usted aprobó? Yo la aprobé porque yo estaba convencido que realmente había que aprobar y ayudarle a los derechohabientes que vienen todos los días al Seguro Social para que tuvieran sus exámenes, tuvieran realmente seguridad, que se estaban haciendo con un equipo técnico, con un equipo moderno, de que sí ya va a ser correcta un diagnóstico que se da en este momento. ¿Son tres delitos que están imputando ustedes? Es correcto, tres delitos que no sabemos de dónde los sacaron, porque yo de esos tres no veo ni uno, pues, y nosotros, como les vuelvo a repetir, somos en ese momento y seguimos siendo en otras instituciones nada más una junta directiva que aprueba cuando tienen los dictámenes técnicos, los dictámenes legales y los dictámenes financieros. Pero, cuando una vez que ya esto se aprueba, ya es las autoridades administrativas en cada institución que tendrán que cumplir con la ley, tal como la junta directiva se los aprueba en ese momento. ¿Sus compañeros ya están presos? ¿Sus compañeros ya están presos? ¿Su punto de vista? Pues, mis compañeros ya están presos, estamos de acuerdo, va, que se cometió injusticia el día ayer, pero tal vez, tal vez, todavía tenemos tiempo para rectificar estas cosas que realmente no son justas, ni son correctas, ni son legales para nosotros. Si ellos están presos, obviamente, que la institución va a ser igual. Bueno, estábamos preparados para cualquier cosa, pero sabemos correctamente que esto es injusto, que esto no es, no tenemos ningún delito. A nosotros no se nos ha encontrado ni un cheque, ni un recibo, ni una cuestión que nos haya ganado. Y, por lo tanto, si nosotros no hemos recibido ni un centavo, entonces, ¿por qué se nos está acusando? Eso es lo que nosotros no entendemos. Ahora, ¿qué es decirle al pueblo de Ureño que esto es una injusticia que se está cometiendo? Y creemos nosotros, pues, que esto se tiene que ir, ¿cómo se llama?, buscándole otra salida, otra forma, y no seguirse cometiendo injusticias de esta forma, porque esto lo que va a hacer es dividir más al pueblo de Ureño. Pues, puede ser que se estén desviando el desvío de Ureño. Bueno, gracias, don Hilario Espinosa, Erick Mejía y televidentes de Noticias, perdón, de Foro Canal 10. En este momento, pues, él ha venido aquí a los juzgados anticorrupción a presentarse de manera voluntaria. También escuchamos las palabras del abogado defensor, de don Hilario Espinosa, quien lo acompaña en esta decisión personal de entregarse esta mañana a los juzgados anticorrupción. Y acá, ¿verdad?, anunciando, ¿verdad?, de que él se presentaría voluntariamente el día de hoy. Así que no es una sorpresa, ¿verdad?, para el tribunal, ya que desde ayer, pues, se anunció la presentación voluntaria. ¿Qué tal de la audiencia? Bueno, esperamos, bueno, primero que se tome la declaración de imputado, y en segundo lugar, pues, nosotros prediremos, pues, las medidas cautelares de la prisión preventiva, ¿verdad?, porque conocemos que ayer el argumento que utilizó la señora juez para imponerles la detención judicial, pues, fue el peligro de fuga. En este caso, pues, estamos probando de que mi representante en ningún momento va a dar a la fuga, sino que ha venido de forma voluntaria a enfrentar esta situación. ¿Pero, representante legal, cómo ha venido usted esa situación? Bueno, no la vemos lejos de toda veracidad, ¿verdad?, porque ellos eran un órgano deliberativo, no un órgano administrativo del Seguro José. ¿Pero bien pasar a la noche, no? Bueno, venimos preparados para todos, ¿verdad?, pero bueno. ¿Hay confianza en todos en la oportunidad del partido de la país? Bueno, la confianza siempre está latente, ¿verdad?, son las actuaciones de ellos las que nos harán reafirmar esa confianza, ¿o no? ¿Tiene él con la frente en alto, presentarse este día a los juzgados? Así es, como un hombre de bien, un caballero en su actor viene a presentarse. ¿Su nombre, abogado? Germán Salomón Amado. Don Germán Salomón, abogado defensor de Don Hilario Espinosa, Erick Mejía, televidentes de Foro Canal 10. En esta presentación voluntaria que hace esta mañana, Don Hilario Espinosa, recordemos que él, junto a otras nueve personas, tenía orden de captura en las últimas horas. Ayer ha dicho él que, por situaciones de negociación de salario mínimo, se encontraba en San Pedro Sula, así que hasta ese día, 24 horas después, él ha decidido presentarse voluntariamente aquí en los juzgados en materia de recorrupción. Lo que puedo informarle, Erick, televidentes de Foro Canal 10. Buenos días. Gracias, Manuel Mejíbar. Solamente para reiterar lo que ocurrió ayer, al término a eso de las nueve de la noche, los juzgados anticorrupción le decretaron prisión preventiva para los ex-10 directivos del Seguro Social, que se presentaron y que fueron capturados el día de ayer. Sí resalta el hecho de que fueron enviados directamente a la Penitenciaría Nacional de Támara. No así, Mario Zelaya continúa tomando sol, tomando sol allá en el primer batallón de las Fuerzas Armadas. Estos 10 ex-directivos, que solamente estamparon su firma, sí los han enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que Mario Zelaya continúa en un confort en el primer batallón. Ve usted lo que pasa hoy en Honduras. Se está combatiendo la corrupción, pero al final hay algunas medidas que dejan bastante que desear. Hoy nos concentramos en la temática para la cual los hemos convocado el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre este informe que ha presentado la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Han revelado podredumbre los interventores del Registro Nacional de las Personas en el Registro. Vamos a ver, concentrémonos acá compañeros, porque vamos a presentar a nuestros invitados. Ya nos acompaña en el foro de Canal 10, José Luis Cruz, diputado del Partido Libre. Buenos días. Muchísimas gracias, Eric, por la invitación a este gustado espacio de televisión, a los compañeros que están en el foro. Sin duda alguna, la temática es importante y estamos listos para cualquier interrogante que usted plantee en el marco de este foro. En principio, ¿qué le parece lo que está pasando en este tema del Seguro Social? En principio nos parece que, como lo dijimos aquí hace unos meses atrás, se justificaba la intervención, dada el nivel de podredumbre que había en la entidad. Hoy lo está confirmando la Junta Interventora, haciendo eco... Le consultaba en principio sobre las acciones en el caso del Seguro Social. En principio, diputado, ¿qué opina usted? Mire, comparto con usted. Yo sé que la percepción que ha habido sobre el tema del Seguro Social es definitivamente de condena a todo el saqueo del Seguro. Sin embargo, creo que este caso de los últimos capturados debe ser muy bien ponderado por los jueces y los fiscales, en vista que no todas las acciones son malas. Pero sí creo que debe profundizarse la investigación a efecto de que quien tenga responsabilidad en efecto le sea aplicado el peso de la ley. Pero también hay algunas acciones ahí que me parecen ajustadas a ley, pero será en el curso de lo que ocurra en estos días que se sabrá si ellos, los últimos detenidos, pues son básicamente culpables o inocentes. Saludo al diputado por el Partido Nacional del Departamento de Santa Bárbara, Marcos Paz. Buenos días, diputado. Gracias, Erick, por la invitación. Nuevamente, pues, muy contento de estar compartiendo con nuestro compañero diputado José Luis Cruz y el representante de la ASJ, Lester Ramírez. Muy contento de estar aquí con ustedes. Saludo a Lester Ramírez de la ASJ. Buenos días, Lester. Buenos días, buenos días, señores diputados. Y, bueno, gracias de nuevo por tenerme, Erick, y estamos aquí para también contribuir a este proceso de reformas electorales que se están dando. Solamente para aclaraciones de nuestros amigos televidentes, porque siempre nos preguntan a través de nuestro WhatsApp personal, ¿qué pasa con la representación del Partido Liberal? Habíamos invitado a un diputado del Partido Liberal, íbamos a tener aquí a las tres fuerzas políticas, nacionalistas, liberales y libres, pero al final el diputado del Partido Liberal se excusó. Ve usted, ve usted lo que está pasando en el Partido Liberal de Honduras. Andan desorientados los liberales, pareciera. Pero al igual que le consulté a José Luis Cruz, Lester Ramírez, ¿su opinión en lo particular sobre estas acciones de las últimas horas en el caso del Seguro Social? Bueno, yo creo que es parte del proceso que se viene dando desde el 2014-2015, que se inicia toda la trama de corrupción en el Seguro Social. Veremos cómo responde la justicia, veremos cómo responden también los imputados. Bueno, y esto es parte, creo que, del día a día en Honduras. Cada semana hay un suceso, cada semana hay un proceso judicial abierto. Y bueno, esto es parte de este proceso de fortalecimiento de la institucionalidad que tanto queremos. Y le consulto ahora a Marcos Paz. Marcos, este caso del Seguro Social se cometió durante la administración del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa. Hoy vemos que quienes han sido señalados y llevados a los tribunales son ex directivos, que representaban a la dirigencia obrera y también a la empresa privada. ¿Cómo ve el Partido Nacional hoy el combate a la corrupción? Bueno, yo le podría decir que muy bien, Eric. Definitivamente se debe respetar todos los procedimientos con tal o siempre y cuando sean legales. Esa frase que ha dicho el presidente Juan Orlando Hernández, caiga quien caiga, debe seguir prevaleciendo en nuestro país. Y bueno, todo este proceso de investigación dentro del Seguro Social, ahora con estos nuevos imputados, siempre como todo ciudadano puede ser esperando que se les respete el debido proceso. Y si cometieron alguna irregularidad, pues deberán de pagarlo. Y de igual forma, pues si son inocentes, debe de respetárseles ese dote de inocencia. Bueno, así empezamos el foro de Canal 10. Yo le pido a mi compañero Don Nelson Flores que me ubique imágenes sobre lo ocurrido anoche en el Congreso Nacional de la República sobre, dicen algunos, Zafarrancho, dicen otros, protesta, que organizó el Partido Libre ayer en el hemiciclo legislativo. Vamos a ver si me colocan esas imágenes, porque aquí le quiero consultar al diputado José Luis Cruz. ¿Qué pasó con Libre anoche? Mejor que pasó con la directiva anoche. La directiva del Congreso continúa ir respetando los procesos parlamentarios, las normas parlamentarias. Cuando un diputado es electo, lleva eso implícito, el derecho de hacer uso de la palabra en el Congreso. El Congreso es para... los Congresos del mundo son para hablar, para discutir, para escucharse. Llegaron con gorras y bufantas al Congreso. El Libre va a seguir innovando su forma de protestar y de denunciar los abusos que se dan en la Cámara Legislativa. Y con pitoretas también, ¿verdad? Con lo que sea, el Libre va a protestar. Mire, espero que no hayan golpes como... pues ya sea... El diputado Chile Castro andaba un poco violento también, lo miré así ayer. Bueno, mire, yo también vi a los miembros de la directiva un poco violentos, porque quitar la palabra, quitar la palabra a un diputado que está haciendo uso de ella es una forma violenta de actuar. Entonces, y eso lo hicieron los que presidían anoche la sesión del Congreso, cuando de forma abrupta le quitaron la palabra al compañero Harry Dixon, que estaba en uso de ella. Entonces, eso concitó definitivamente la reacción de los diputados del Libre. Y ahí estamos, haciendo un acto de protesta, de denuncia del irrespeto que ocurre todos los días en esa Cámara. Ahora le consulto, quitamos ya la... bueno, ahí, fricemos esa imagen, fricemos esa imagen, fricémosla por favor. Señor, ve usted hasta dónde se subió el diputado Sergio Castellanos. A propósito, el diputado Sergio Castellanos sale entre los diputados peor evaluados por la Fundación Democracia Sin Fronteras respecto a su producción legislativa. Lo que pasó anoche, según la óptica del Partido Nacional en el Congreso, diputado Marcos Paz. Bueno, Erick, lamentable realmente, pues, estos actos que ya los tenían planificados, desde luego que llegaron con gorras, con parcartas, con bufandas, ya tenían planificado hacer esta protesta. Es falso que no se les haya querido dar la palabra para presentar... No, la tenía en uso, no es que la tenía en uso, Harry Dixon. Yo creo que yo lo dejé hablar a ustedes, ahora yo creo que Erick está pidiendo la opinión que debemos de tener. Cométanse a la verdad, diputado. En ese momento se estaba discutiendo un proyecto encaminado a favorecer o a fortalecer esa isla famosa que tenemos nosotros, como lo es la infraestructura de las Islas de la Bahía, y se le dio la palabra a Harry Dixon. Harry Dixon comenzó a tener una opinión variable y luego ya entró definitivamente a hablar temas que no iban encaminados a lo que se estaba discutiendo. El presidente Oliva le dijo que si no iba a hablar del tema, que no debería de hablar. Hay que opinar como lo quieran, entonces. Ahí se dio lo que ellos andaban buscando. Ese momento para poder hacer toda la protesta que se dio, lamentable, realmente bochornoso. Nosotros como diputados venimos a trabajar aquí al Congreso Nacional, no venimos a ver esos actos bochornosos. El pueblo quiere que los diputados cambiemos la forma de ser y definitivamente los mismos diputados estamos echando al trasto de la basura ese trabajo o ese tipo de actividades que se hacen dentro del legislativo que consideramos que debemos acelerar el paso porque el pueblo nos eligió para venir a trabajar al Congreso Nacional. Los de Libre ayer no querían trabajar, tenían la protesta montada, se dio el espacio para que se pudiese realizar y se realizó. Lastimosamente había compañeros diputados que quisieron presentar proyectos de ley importantes para nuestro país y gracias a los de Libre no se pudo presentar. El martes pasado no hubo sesión, el miércoles y el jueves los cachurecos no quisieron trabajar, dos días completos. Y nos viene ahora a acusar de que no queremos trabajar. Mire, en el Congreso no vamos a hablar de lo que ellos quieren. Miren cómo cambian de opinión. La opinión... Quieren transparencia dentro del Congreso Nacional. La semana pasada estaba malo el sistema, tanto de audio como de votación. No se podía trabajar, lógicamente. Es de una excusa barata. Sesionamos un día y habían asistentes de cámara corriendo con micrófonos inalámbricos de un lado para otro. Decían que se estaban aprobando proyectos ahí a la carrera sin la mayoría porque tocaba que levantar la mano, porque el sistema de votación estaba malo y ahora dicen que no querían trabajar, que ahora que quieren que el sistema de votación esté bueno para que sea transparente, entonces no se les entiende. Definitivamente ellos no quieren trabajar en el Congreso Nacional y quieren seguir haciendo sus protestas dentro del Congreso. A propósito de producción legislativa, ya que ambos diputados lo asumían, vea, estas son las posiciones antagónicas en el Congreso. Porque hoy los liberales, hay que decirlo, están desorientados en ese Congreso con 26 diputados, dos bancaditas fraccionadas a bancada del Partido Liberal, y estas son las posiciones antagónicas. Antagónicas, no enemigas, porque Mel con Juan Orlando se reúnen. Carlos Zelaya con el doctor Oliva también conversan. Los políticos conversan en Honduras. Y es normal. Yo le consulto aquí, en ese informe que presentó la Fundación Democracia Sin Frontera, me pareció interesante y curioso de que, de la oposición, solo Darío Banegas y Jorge Calix salían entre los 20 mejores evaluados respecto a la presentación de proyectos. Ese fue el informe que presentó la Fundación Democracia Sin Frontera. Dirán los amigos del Partido Nacional, los amigos del Partido Libre y del Partido Liberal. Bueno, si es que el Partido Nacional, ellos dan la palabra a quien se la dan. La bancada de Libres fue la peor evaluada. Solo salió Jorge Calix y Darío Banegas por el Partido Liberal. Yo le consulto a Alester Ramírez. Yo sé que el tema hoy es el tema de la interventora. Pero, ¿qué le parece lo que está pasando hoy en Honduras con la clase política, Alester? Bueno, creo que es reflejo de la situación de la democracia por varios años. Pero el antonismo que se da entre las bancadas, entre los mismos partidos políticos, a lo externo la percepción es que simplemente se ve como un solo cuerpo. Es decir, no hay una diferenciación entre el Libre Partido Nacional y el Partido Liberal. Es decir, hoy por hoy la población tiene una confianza en el Congreso Nacional de 20%. Permítame, yo le pido aquí al Máster Producción que me enfoque aquí a Alester Ramírez porque ese dato es interesante que usted me está dando. ¿Vuelvo uno a repetir, Alester? Bueno, que la población ahora mismo con el estudio del latinodarómetro que salió hace tres semanas atrás, muestra de que la población no ve las situaciones antagónicas, al menos no las sintetiza en sus percepciones. La ve como una situación de un cuerpo legislativo completo donde hay serios problemas y hay un serio distanciamiento con las necesidades de la población. Hoy por hoy la percepción que se tiene en torno al Congreso Nacional es de una confianza de 20%. Es decir, dos de cada diez hondureños confía en el trabajo que está haciendo el Congreso Nacional. Podríamos hablar de diferentes diputados y su producción legislativa o dónde están cada bancada y cómo están establecidas en torno a las negociaciones políticas que se están dando, pero la población únicamente ve el problema mayor que es el problema de la falta de confianza en el aparato legislativo del Estado. ¿Qué le pareció a usted este informe presentado por la Fundación Democracia Sin Frontera respecto a los diputados con más proyectos y a los menos productivos? Hay 19 diputados que en el primer semestre no presentaron un tan solo proyecto. Bueno, yo creo que es importante que la teleaudiencia también entienda y comprenda cómo se dan las relaciones de poder dentro del legislativo. Es decir, no hay una democracia per se en el cuerpo legislativo. Quien controla la junta directiva prácticamente controla cómo ingresan los proyectos y quién hace mociones y hasta quién habla en el hemiciclo. Esto sin duda alguna limita cualquier producción legislativa que pueda tener un partido de oposición. Sin embargo, hay que analizar los proyectos que se han introducido también dentro del hemiciclo, sin importar qué color partidista lo presentó y vemos también que los resultados quedan cortos de lo que las expectativas ciudadanas están esperando. Temas como, por ejemplo, los problemas económicos, la pobreza, el empleo, el tema de seguridad, la ley de secretos, qué se va a hacer con el tema de financiamiento político, qué podemos hacer para blindar, por ejemplo, todo lo que es el manejo discrecional del presupuesto en el Ejecutivo. Todos estos elementos que son competencias del poder legislativo, valga la redundancia, no se están tocando. Y lo que estamos viendo es un Estado prácticamente, en un Estado, valga la redundancia de nuevo, de total fragilidad. O sea, vemos un proceso postelectoral sumamente complicado, pero después de un año de crisis no vemos respuestas tanto del Congreso Nacional como del Poder Ejecutivo. Yo en gran manera coincido con su análisis, Lester, pero yo le digo, uno que pasa en el Congreso Nacional de la República, cuando Carlos Zelaya, cuando Yuri Sabas, o cuando Elvin Santos se le acercan al doctor Oliva para pedirle la palabra para su bancada, el Partido Nacional se la da. Yo lo he visto en el Congreso Nacional. No siempre es así, Erick. Pero yo a veces veo en el Congreso que hay algunos diputados de todas las bancadas que muchas veces yo creo que no se dan cuenta ni de dónde están, ni de qué llegaron al Congreso. Claro, yo le digo, hay buenos diputados en toda la bancada. Diputado José Luis Cruz. Le cito algo, mire, ayer el acto de protesta de la bancada fue por dos motivos. Uno de ellos fue la bruta interrupción de la palabra que hacía uso el compañero Harry Dixon. Y la otra, que fue un tanto más a priori, que se pidió la palabra, así como se pidió en la semana pasada, para presentar una moción, que la iba a presentar el compañero Jorge Calix, para formar una comisión que investigue la participación del actual presidente en el caso Pandora y también en la cuestión de la narcoactividad por la que está siendo acusado el hermano. Entonces, para esa moción, no se dio la palabra. Entonces, no es cierto que siempre nos dan la palabra. Además de que la quitan, solamente la dan cuando ellos saben que es algo que no les va a afectar. Entonces, hablemos de verdades, no hablemos de romanticismo. Mire, en el Congreso se dan abusos y mientras sigan los abusos, Libre va a continuar protestando. O sea, entonces, hablemos las cosas como son. Mire, la peor bancada calificada es la bancada del Partido Nacional, calificada por el pueblo. Mire, la bancada del Partido Nacional preside las comisiones. Y si el Congreso está aplazado, es porque las comisiones, los presidentes de las comisiones están aplazados porque no trabajan. Ellos son los que deben convocar. Mire, yo estoy en cinco comisiones. Apenas me han convocado a una. Yo no puedo convocarme solo. Tiene que convocar el presidente de cada comisión. ¿Quiénes son estos? Diputados nacionalistas. Ellos son los aplazados. Y mire, le cito algo, mire. Este servidor presentó unos 50 proyectos en el periodo pasado. Yo fui uno de los más productivos en el periodo pasado. Junto a 260 proyectos que presentó Libre en toda la gestión. ¿Cuántos cree que fueron aprobados? Apenas dos de esos. Entonces, tiene razón Leicester. La forma como el presidente maneja, básicamente, la aprobación de leyes es dictatorial, es abusiva, no es equitativa. Entonces, vayámonos a eso. Mientras continúen esas posturas de abuso de la directiva del Congreso, Libre va a continuar protestando. Pero sí, yo le digo, en razón de lo que yo he visto como testigo en las sesiones del Congreso, cuando Carlos Zelaya, cuando Elvin Santos se le acercan al presidente del Congreso, independientemente de quién es este presidente, si Mauricio Oliva o Otoño Rivera le dan la palabra. Incluso a Luis Redondo, que es bastante incidente en materia política en el Congreso. ¿Es verdad que ustedes presiden todas las comisiones en el Congreso? Totalmente falso. Yo estoy en una comisión que la preside un diputado liberal. Yo estoy en otra comisión que la preside un diputado libre. Eso es totalmente falso. Lo otro que también ellos saben, yo no sé por qué se pierden, ellos bien saben que los días donde se presentan proyectos y mociones son los días jueves. Ellos bien lo saben. Yo no sé por qué se enredan y por qué se pierden, y por qué quieren hacer un drama de lo que ellos ya saben. Una moción de orden se puede presentar en cualquier momento. Ellos no tienen por qué perder, pero la generalidad es esa. Que los días jueves se presenten mociones y proyectos. El otro punto, Erick, que es bueno también poderlo mencionar, que de los diputados que más hablan en el Congreso Nacional son de la oposición. Sergio Castellanos, Edgardo Castro, Harry Dixon. Nosotros, como bancada más bien del Partido Nacional, le exigimos más, porque tenemos más cercanía con el vicepresidente Antonio Rivera Callejas y el secretario Tomás, Tommy Zambrano, nosotros le pasamos diciendo ellos por qué no nos dan la palabra a nosotros como diputados del Partido Nacional, por qué solo a la oposición le dan la palabra. Y podemos ver en todos los debates legislativos quiénes son los que hablan. Los que más hablan, ya sabemos, Luis Redondo y los que ya les mencioné, incluyendo también a Jorge Calles y a don Carlos Zelaya, que son los que más hablan dentro de la bancada del Partido Liberal, pues sabemos que Harry Dixon, perdón, Yuri Sabas, Darío Banegas, y por ahí otro compañero diputado del Partido Liberal, que son los que más pidan la palabra también y se la dan en el Congreso Nacional. Así que es totalmente falso que solo el Partido Nacional se le dé la palabra. Nos está viendo el vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadía. Salió como uno de los diputados más productivos entre los primeros diez. Y yo le invito aquí públicamente a Denis Castro, lo que pasa es que al doctor Denis Castro Bobadía solo le gusta estar el solo en los foros. Yo le digo, venga aquí, debata con sus compañeros de cámara, doctor Denis Castro. Hay que decirlo, el doctor Denis Castro, hay 128 diputados, pero el doctor Denis Castro en su gestión legislativa tiene bastante calidad. Claro, su formación académica lo dice mucho. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos le vamos a entrar de lleno. ¿Qué opina la sociedad civil sobre este tema, sobre lo revelado por la Junta Intermentora y sobre este proyecto de la nueva tarjeta de identidad? Y hacia dónde van los diputados con este proyecto y el futuro de la Junta Intermentora. Una pausa, ya volvemos. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan diez por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres keys for touch y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Sigue comprando con tus tarjetas Atlántida y tú puedes ser el ganador de un carro último modelo. Si no la tienes, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo. Faltan diez por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres keys for touch y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Hoy hay seguridad. Con esto llegan más turistas y más empresas. Se abren más negocios y así hay más empleo. Con todas las carreteras, puentes, aeropuertos, edificios. Se están abriendo más y más oportunidades para todos. Cuidando nuestra casa me beneficio yo, mi familia y la de muchos más. Porque cuando Honduras avanza, avanzamos todos. Si hay inversión, hay chamba. Para mí, para vos, para todos. Fuerzo Honduras. Avanzas vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma, hay que ser mayor de 21 años. Antes, se podía tener hasta 5 armas. Ahora, se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora, se puede portar máximo 2. Antes, se podía comprar municiones sin restricción. Ahora, solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes, no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora, es obligatorio un examen psicológico. Antes, había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora, habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático. Tú, como peatón, debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Están diciendo algo interesante. Y hoy le consultamos a usted en Canal 10. ¿Está usted de acuerdo con el delegado de la ONU, Igor Garapulic, en que la reelección se regule mediante un plebiscito? Dos opciones. Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted puede participar y enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto. ¿Está usted de acuerdo con el delegado de la ONU, Igor Garapulic, en que la reelección se regule mediante un plebiscito? Dos opciones. Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa y enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Más adelante le voy a consultar aquí a mis panelistas sobre su opinión en lo particular respecto a lo dicho en las últimas horas por Igor Garapulik. Antes le pongo en pantalla esta imagen que nos ha compartido Lester Ramírez, este gráfico. ¿Este gráfico qué nos muestra, Lester, respecto a la democracia en Honduras? Bueno, este es un gráfico que nos dice mucho sobre las reformas electorales especialmente. El 2018, ustedes lo pueden ver marcado en el cuadro naranja, el apoyo de la democracia de la población es solamente del 34%. En el 2005, que lo podemos ver en el cuadro rojo, es de 33%. Si ustedes pueden ver, estos son los dos momentos en esta secuencia histórica de encuestas de latinobarómetros de toda América Latina, donde Honduras muestra los niveles más bajos en apoyo a la democracia. ¿Por qué hago relación con el 2005? En ese año, Honduras culminó un proceso de reformas electorales. En ese año se aprueba y entra en vigencia la actual ley electoral, y en ese año se crea lo que hoy tenemos como el Tribunal Supremo Electoral. Pero a pesar de esos acontecimientos, se puede decir, en las reformas políticos electorales, la ciudadanía no lo percibió ni lo tradujo como un mejoramiento de la democracia. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta gráfica es que se pueden aprobar reformas, pero eso no implica que van a haber un mejoramiento de la democracia. Para eso tiene que haber resultados, se tiene que ver confianza, tiene que haber procesos electorales transparentes, se tiene que tener un sistema de justicia electoral robusto, se tiene que tener un censo electoral que no dé espacios para el fraude, y obviamente se tiene que tener confianza en los mismos partidos políticos. Acordémonos de que ese proceso del 2005 también fue, marca el inicio de una serie de procesos electorales donde los resultados electorales son muy reñidos. En este proceso, Manuel Zelaya Rosales resulta vencedor por tres puntos porcentuales, porcentuales, encima de Porfirio Lobo Sosa. A pesar de tener una nueva institucionalidad en el Tribunal Supremo Electoral, se da una crisis y debe mediar en este proceso la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que, como les dije anteriormente, no simplemente aprobando reformas, se resuelven los problemas de la democracia en Honduras. Entonces, vemos en el 2018 que tenemos un 34% de apoyo a la democracia y lo más seguro es que en los años siguientes y venideros hasta el siguiente proceso electoral, ese nivel de apoyo seguirá bajo y posiblemente bajando aún más. Si las cosas marchan tal y como están, todo indica que vamos en picada. 34% es el respaldo de los hondureños al sistema democrático. Yo le consulto aquí en un minuto a cada uno. Marcos Paz, ¿no les preocupa a ustedes como políticos esto? No, definitivamente que sí. Aquí es donde debemos preguntarnos qué debemos hacer para que la población vuelva a confiar en los sistemas democráticos que hay en nuestro país. ¿Qué hay que hacer, según ustedes? Hay que iniciar por donde ya se inició, para ponerle un ejemplo, que era en la intervención del Registro Nacional de las Personas. Definitivamente de ahí debe ser un buen punto de partida para poder democratizar todos los procesos posteriores en nuestro país y ahí ya que nadie anda llorando, que votaron los muertos, que votaron los que están en Estados Unidos, que votaron los de aquí, que votaron los de allá. Definitivamente esta intervención del Registro Nacional de las Personas para mí en lo personal es un buen punto de partida para poder generarle confianza a la población en los próximos procesos electorales. ¿Y Libre qué está haciendo para que no vayamos en picada respecto a la percepción sobre la democracia? No solo Libre debe hacer. Este es un trabajo y una misión y una meta de toda la sociedad. Pero vea, yo se lo planteo de esta forma. El inicio de una buena gobernabilidad y confianza de la población en la democracia es básicamente procesos electorales transparentes, honestos. O sea, la empatía entre el gobernado y el gobernante es cuando el ciudadano se da cuenta que quien ejerce la presidencia de la República, quien ejerce una diputación o una alcaldía, fue electo respetando la voluntad popular. Pero cuando esto no ocurre, cuando hay una percepción de fraude, como la que hay actualmente sobre el presidente que ejerce, entonces se pierde y ocurre lo que está diciendo Lester. La desconfianza en la democracia, la destrucción de la misma, cuando nos damos cuenta del control total de la institucionalidad del Estado, de la Corte, de la Fiscalía, del Congreso, cuando un solo individuo lo maneja como ocurre actualmente con el actual presidente, se destruye la confianza. O sea, aquí básicamente el principio de la gobernabilidad es la confianza del ciudadano de que el proceso de elección de sus autoridades fue honesto, fue transparente. Entonces, básicamente planteémoslo de esa forma. Yo comparto que si hay aristas, como el del caso de Registro, que coayuda en eso. Pero básicamente aquí todo depende de que quien se postula como presidente, oígame, respete la voluntad del pueblo y no haga fraude. También esto va respecto ya una vez las autoridades electas, el elector audita bastante el comportamiento de los diputados y también de los alcaldes. No solamente hay que limitarse al tema electoral el día de... Claro, con elecciones transparentes y con instituciones que respeten los resultados, eso dice mucho en un país. Vamos ahora al tema. Lamentablemente hemos partido en estos 40 minutos con temas secundarios, pero que son importantes llamarle la atención y profundizar un poco más. Les voy a presentar en pantalla la imagen de estos cuatro personajes que en algún momento estuvieron al frente del directorio del Registro Nacional de las Personas porque sobre ellos cae buena responsabilidad sobre lo que hoy vamos a debatir. La interventora ha revelado que hay podredumbre en el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué hay podredumbre? Yo le consulto aquí de entrada a Lester Ramírez. ¿Qué percepción tenía la sociedad civil antes de la intervención sobre el Registro Nacional de las Personas y qué les ha parecido a ustedes como personas que auditan el comportamiento de la clase política e instituciones como el Registro lo planteado en las últimas horas por la interventora del Registro Nacional de las Personas, Lester? Bueno, yo creo que la percepción, y esto es compartido por toda la población, es que esta ha sido una institución que a pesar de ser de seguridad nacional se convirtió en botín de los partidos políticos. Y llegó un momento de insostenibilidad, más que todo por la coyuntura de la necesidad de hacer reformas electorales, realmente no creo yo de que si no se necesitara hacer reformas electorales se hubiese tocado el Registro Nacional de las Personas. Yo creo que el registro estaba funcionando de maravilla para los intereses políticos imperantes del momento. Yo creo que la coyuntura que se da para las reformas electorales es que conlleva este proceso de intervención. Acordémonos de que el registro ha estado a la deriva desde el 2009. Es decir, este es un proceso que ya lleva varios años y que ha perdido totalmente la razón de ser y hoy por hoy por eso es la necesidad de la intervención. Viendo la naturaleza de nuestra cultura política y de los incentivos que tiene la clase política, yo realmente dudo de que se vaya a resolver el problema del Registro Nacional de las Personas en términos de su partidización y eso realmente es un riesgo muy grande, un riesgo muy grande justamente para los mismos partidos políticos. Es decir, si ahora mismo lo que tenemos es simplemente una limpieza del registro para colocar nuevos actores y nuevos paracaidistas en términos coloquiales, entonces vamos a tener los mismos resultados. Y esa realmente es la preocupación que creo que debe tener toda la población. Planilla de empleados sin respaldo por el orden de 6.9 millones de lempiras y pagos a proveedores sin contar con el presupuesto por un valor de 3.8 millones son parte de una veintena de supuestas irregularidades detectadas por la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Marcos Paz, ¿esto justifica la intervención del registro? Yo creo que era necesario. No perdamos de vista, Eric, cuál fue el objetivo de formar esta Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas y era precisamente para mejorarlo, para hacer un mejoramiento técnico, un mejoramiento gerencial, un mejoramiento en el sistema de atención al público que era uno de los puntos importantes también. Y bueno, si están saliendo todo este tipo de hallazgos, sus razones, sus motivos y su documentación debe tener la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. En lo personal considero que si es así, pues es un buen paso que está dando la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Lógicamente también las personas que les cae indirectamente el golpe a lo que tenemos en pantalla, considero que tienen el derecho a la defensa, tienen todo el derecho también a poderse expresar sobre este tema y he escuchado mucho también a Gerardo Martínez y que ellos incluso están anuentes a presentarse ante la justicia y eso también genera algún tipo de confianza con este tipo de personas al momento de poder ser sindicados por algún tipo de irregularidad. Y a usted, diputado José Luis Cruz, del Partido Libre, ¿lo asustaron estas denuncias presentadas por la Junta Interventora? Sí, dice que no. Yo fui parte de la comisión de dictamen de la ley que finalmente regula la Junta y en el marco de ese proceso como miembro de la comisión yo me acerqué a la entidad y pude conocer muchos datos que de veras me asustaron pero que también ya uno preveía qué es lo que había en la institución. Por ejemplo, nos dimos cuenta antes de incluso de la elección de la Junta que el registro recoge unos unos 70 millones al año vía recursos propios, fondos propios de la recepción de recursos que la gente paga con la reposición de la cédula y otras constancias y que ese dinero ya estaba reglamentado ya tenía un uso definido en una norma pero sin embargo se lo hueveaban o sea, eso nos lo contó empleados de confianza le daban otros usos y otros destinos a todos esos recursos destinados para compra de papel y otras cosas más puntuales y más emergentes ahí en la entidad pero que lo desviaban o sea, ya uno conocía la existencia de ese tipo de irregularidades y eso definitivamente nos motivó para ponerle más ímpeto a esto para aprobar finalmente la ley que le dio vida a la Junta Interventora y vea yo hasta el momento hasta este momento tengo confianza en la Junta yo creo que la Junta puede marcar un antes y un después y obviamente ya la revelación de esta podredumbre en papel y darla a conocer a la sociedad nos da pie para creer que las cosas están siendo distintas y que se justificaba básicamente la intervención esto no lo hubiésemos conocido si la Junta no existiera si la Junta no estuviera sobre la entidad básicamente viendo qué hacer entonces yo como diputado también asumo que el compañero Paz estaremos dispuestos para todo lo que la Junta pida y solicite o incluso llegan a la Cámara en el marco de la aprobación del presupuesto para que pues se les asigne la cantidad de millones que ellos ocupan para básicamente la emisión de la cédula de identidad y yo le pido al Máster de Producción que nuevamente me coloque la fotografía porque aquí le voy a consultar a Lester Ramírez esta denuncia estos hallazgos señalados por la Junta Interventora se tienen que quedar solamente en simple denuncia porque ve usted o sea no se necesita ser abogado para detallar que hay una responsabilidad administrativa en la que incurrieron estos cuatro personajes que usted tiene en pantalla el director los dos subdirectores y el secretario del registro nacional de las personas ¿se tiene que quedar en una simple denuncia o hasta donde tiene que llegar la Junta Interventora Lester? Bueno el decreto que le da vida a la Junta le da una serie de facultades es decir estos señores de la Junta Directiva toman promesa de ley son servidores públicos no solamente tienen la prorrogativa de denunciar tienen la obligación de denunciar y además de eso darle seguimiento a las denuncias las ocasiones que nosotros nos hemos sentado con la Junta Interventora justamente eso le hemos recomendado de que no se puede quedar estas denuncias simplemente como denuncias per se es decir aquí tiene que haber un trabajo de realmente documentarse bien y hacer una clasificación del tipo de irregularidades que son si son de índole administrativa o si implica ya alguna responsabilidad penal y ir a presentar estas denuncias en las instancias correspondientes y además de eso yo recomendaría a la Junta Interventora siempre tener dentro de su estructura una unidad de inteligencia es decir tenemos que entender que el registro nacional de las personas ha estado prácticamente a la deriva en términos de controles hay actos de corrupción desde lo más pequeño de la tramitación de una partida de nacimiento que es para que le agilicen el trámite o una coima en el momento pero también hay estructuras de crimen organizado es decir aquí es un tema muy complejo que a medida que la Junta Interventora y esto es importante resaltarlo a medida que la Junta Interventora tome decisiones más complejas más presión va a tener también de estas redes de corrupción que están a lo interno pero también y esto es importante de los mismos partidos políticos de estos cuatro personajes dos son del Partido Nacional Gerardo Martínez subdirector ex subdirector y Fernando Andoray ex secretario del Registro Nacional de las Personas yo le consulto aquí a Marcos Paz partiendo de que él es diputado del Partido Nacional o llega la Junta Interventora a reunirse con la Comisión de Presupuestos pero tengo entendido que solamente van a hacer el planteamiento en materia de presupuesto ¿hasta dónde se tiene que llegar con esta denuncia con esta podredumbre presentada a lo interno del Registro Nacional de las Personas? No, definitivamente Eric debe llegarse hasta el final ahí comparto lo que decía el diputado José Luis Cruz que la Junta Interventora fue creada para eso pues precisamente para poder sacar todas las irregularidades que estaban dando dentro del Registro Nacional de las Personas sabíamos desde que formamos parte de la Comisión de Dictamen de este proyecto que como lo decía Lester también hay crimen organizado dentro del Registro Nacional de las Personas y todos esos todas esas trabas todos esos obstáculos que venía que venía teniendo el Registro Nacional de las Personas definitivamente deben de sacarse a luz y definitivamente limpiarlos para poder tener una institución eminentemente técnica una institución en donde el mismo ciudadano pueda sentirse seguro de que sus datos personales están bien resguardados dentro del Registro Nacional de las Personas porque eso también es muy importante es un tema de seguridad nacional y debemos tomarlo como tal y para el Partido Libertad y Refundación tomando en cuenta esa crítica constante que hacían sobre el Registro Nacional de las Personas cuando no eran parte de... ¿qué debe de pasar? porque ahora son parte de... con quienes estuvieron al frente del Registro hablamos de Fernando Anduray de Gerardo Martínez de Carlos Romero y también del propio Miguel Viela mire, no siempre ser parte de un partido político condiciona básicamente un buen papel un papel de ejercicio una función de honestidad y de transparencia y que a pesar de que conocemos que los tres propietarios de la Junta son miembros de partidos políticos pero también hasta los mensajes que hoy ellos han enviado tenemos confianza en que están haciendo bien las cosas sin embargo le hemos puesto una condicionante les hemos dicho el presupuesto el registro que es de unos 500 millones de lempiras no debe aumentarse si antes ellos no nos dan un mensaje claro de que van a descentar la entidad estamos claros que hay voluntad política para asignar básicamente los fondos para la emisión de la nueva entidad pero ellos estaban exigiendo en su momento básicamente los anteriores autoridades aumentar el presupuesto a unos 800 millones pero esto no debe pasar si no se depura y se sanea toda la entidad esto no puede continuar de que haya básicamente un consumo de un 95% del presupuesto de registro en sueldos y salarios esto no puede continuar yo creo que la entidad debe sanearse debe achicarse hasta donde pueda mira a mi como miembro de la junta me han pedido usted busque meter su gente ahí eso no puede continuar uno de los puntos básicamente señalados por la junta es básicamente esa contratación de familias en esas entidades si eso continúa señores no hemos hecho nada pero ellos tienen claro de que si no adecentan la entidad no habrá más presupuesto eso va a estar ahí condicionado pero le insisto yo hasta el momento creo que el papel que ha jugado la junta y sus miembros ha sido correcto y si lo sigue siendo yo aspiro tener un registro de atención eficiente a la población básicamente para como decían cuando alguien vaya en busca de una cédula la obtenga rápido cuando alguien vaya en busca de una partida no le pongan pero de que no hay papel o que no hay tinta sino que sea emitida de forma instantánea Lester Ramírez también el día el fin de semana la junta interventora anunció la sacudida de altos funcionarios hablamos de 11 entre ellos el jefe de recursos humanos el pagador y otros cargos de relevancia como el jefe de informática porque había duplicidad por ejemplo había dos jefes de informática uno que era nacionalista y otro que era liberal pero hay que decirlo también se fueron más de 300 empleados que estaban por hora y que terminan en diciembre pero dentro de esos empleados había varios que eran del partido libre porque después del golpe de estado los empleados del partido liberal se partieron en dos unos simpatizando con el partido liberal y otros con el partido libre como en toda institución donde habían empleados liberales ¿qué tiene que pasar con el nombramiento de estos nuevos altos funcionarios al frente del registro? bueno el trabajo que se tiene que hacer sin duda es un proceso de selección meritocrático es decir desde lo que es el secretario general el puesto del gerente general que se tiene previsto una reestructuración organizacional también pero tiene que primar si realmente quieren estos resultados de tener servicios públicos universales para toda la población sin importar color político se tiene que contratar a estas personas en base a méritos y además de eso sin tomar en cuenta la afiliación político-partidista es decir aquí todo el mundo tiene su ideología político-partidista eso no es pecado ni tampoco lo vamos a se puede decir excluir de estos procesos sin embargo no se puede tener personas que militen activamente o representen directivas de los partidos políticos porque ya los resultados ya los conocemos yo creo que eso es un trabajo que se tiene previsto hacer en estos próximos meses además de eso la auditoría funcional es muy importante es decir realmente ver en toda la organización cuantas personas fantasmas hay es decir personas que están tal vez en nómina pero físicamente no se encuentran o viceversa no se tiene que hacer un censo de toda la estructura organizacional y esto implica un censo a nivel central que son alrededor de 500 empleados pero también todas las oficinas municipales para ver realmente también este elemento de personas que están tomando cargos similares según tenemos entendidos hay registros municipales donde hay dos registradores municipales entonces son elementos de que si los señores de la junta interventora van a pedir presupuesto al Congreso Nacional ese presupuesto se tiene que manejar de manera eficiente no creo de que teniendo duplicidad de cargos van a tener esos resultados entonces yo creo que hay un trabajo complejo por delante